Faltan pocos días para iniciar el primer festival internacional de Iquique y todo está programado para que resulte de la mejor manera. Según indicó la productora Cargo, las entradas se están vendiendo a buen ritmo e incluso las ubicaciones VIP y Golden del primer día de festival están agotadas, revelando la gran expectación que ha provocado la presencia del astro español Miguel Bosé, quien además será el primero en arribar a nuestra ciudad. Y aunque el horario no fue indicado, sí se sabe que el martes 12 de febrero ya estará alojado en el Terrado Suite. A ver, Bosé en el Terrado Suite, ya está en el Terrado Club, que son los dos hoteles Ancla, hay otro artista en el Hotel Arturo Prat y en el Raizo. En el Raizo, pero fue por un... Ah, no, pero Salvador Adamo con su asistente en el Suite. Coordinar la llegada de los artistas y la instalación del mega escenario son algunos de los aspectos que la productora señala como los de más dificultad. Lo que me ha costado han sido dos temas. Uno, el tema de los pasajes en aviones, porque hay que hacer las conexiones internacionales para llegar acá a Iquique, tú sabes que no hay tanta afluencia de vuelo hacia Iquique. Y el otro, el tema del escenario, que es un monstruoso escenario, entonces en Chile hay solamente dos escenarios. Entonces, costó mucho hacer las negociaciones para poder tenerlo acá. Sí, ya está todo listo, está todo ok. Además del escenario, todo el sistema acústico controlado por consolas digitales es de última generación. Sumado a que las 7.000 ubicaciones por día de festival no abarcan un área muy extensa, se garantiza que desde todos los asientos se podrá disfrutar de un espectáculo de nivel internacional. La seguridad es otro de los puntos resueltos y Carabineros lanzará un plan especial para esos días. El cuerpo también de seguridad especial que se va a contratar para el evento, son más de 100 guardias de seguridad en vivo para este evento. Y estamos trabajando ya en coordinación directa con Carabineros, con bomberos, con la Cruz Roja, y con todas las entidades que corresponden para estos mega eventos. Entonces, es un evento que es seguro para la comunidad, que la comunidad puede ir en familia a disfrutar de este evento. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketmaster de Falabella y en el Mall Las Américas. Sin duda, una sorprendente oferta en materia de espectáculo y para la cual se ha volcado un gran esfuerzo de parte de la municipalidad, cuya meta es posicionar internacionalmente el lema Ciudad de Iquique como sinónimo de pasarlo bien. Una apuesta que se espera de fruto en los próximos veranos. Y la boya de plata, símbolo que se entregará a los artistas en esta primera versión, se transforme en un clásico del verano en Chile y el mundo. Pues sí, yo creo que entre todos tenemos que hacerlo. ¿Por qué no? A ver, dime tú, ¿por qué no podemos hacerlo? Yo creo que hay que soñar con todas estas cosas.